La idea de la charla de hoy es contarles un poquito de qué se trata esto de hacer penetration test a ERPs, por qué es importante, por qué es algo que debería interesarnos más, además de nosotros que nos dedicamos a esto, a mucha gente más. Les vamos a mostrar ejemplos de cosas que nos encontramos cuando hacemos pentest en empresas y bueno, espero que les guste. Hay muchas demos, así que pueden fallar. Ah, y para las mejores preguntas del final tenemos alguno que otro presta. Ah, sí. Bueno, para los que no están muy familiarizados con los ERPs, me voy a quedar de este lado porque no tengo para pasar a tomar. ¿Qué son los ERPs? Los ERPs básicamente son sistemas que administran un montón de aspectos de una organización, desde sistemas financieros, pasando por administración de personal, pagos, logística, fórmulas, dependiendo de la industria. Digamos, una organización que funciona sobre un ERP, como puede ser SAP o puede ser otro tipo de ERP, tiene un nivel de madurez en los procesos tal que casi todo depende del funcionamiento correcto del ERP. En realidad, todo. Ya vamos a ver en algunos ejemplos casos reales y de consecuencias que tienen las empresas al no funcionar los ERPs. Hoy el mercado de este tipo de software está dividido de manera bastante clara, con SAP a la cabeza. SAP es la compañía que básicamente inventó este mercado y existe hace 30 años o más. Hace más de 30 años. Y abajo tenemos distintos vendors como Oracle, Microsoft y algunos otros que son menos conocidos fuera del ambiente de ERPs. Y está Tango también, el argentino, pero que se focalizan en las empresas más chicas o de menor tamaño. Así que hoy vamos a hablar tanto de SAP como de los ERPs de Oracle, que son J.D. Edwards y Siebel. Bueno, otro problema que tuvimos es que como cambiamos la notebook, todo lo que iba apareciendo de a poquito, ahora va a aparecer de un golpe. Este slide básicamente lo que viene a ilustrar es para qué nos preocupamos por las bulls. Para qué se usa una vulnerabilidad y para qué un atacante podría llegar a usar una vulnerabilidad. Bueno, en principio sabemos que casi cualquier vulnerabilidad puede ser transformada como elemento de ataque de una botnet, para generar zombies y eventualmente robando esa tarjeta de crédito o lo que sea, generar dinero. Después hay otros aspectos que no están ligados, al menos no inmediatamente con el dinero, que son temas más políticos. Lo que ven ahí es el banner del que creo que fue el primer worm con fines políticos en el año 89, que básicamente lo que hacía era un worm para Vax y se lo pusieron a la NASA cuando estaban por usar energía nuclear para impulsar un cohete para explorar un planeta. Eso está en un libro que escribió Assange. Y después, obviamente, para algo un poco más actual, podemos hacer surveillance o podemos directamente atacar otro país. Entonces, todos los países que están ahí son conocidos por tener oficinas de cyberwarfare o de ataque informático. Y lo más común es encontrar el uso de vulnerabilidades para sacar guita. ¿Está bien? Y los CRPs, como ya les dije antes, tienen toda la información importante de una empresa. Pero estamos hablando no de empresas de... que no vamos a minimizar su importancia, pero estamos hablando de empresas gigantes, mal, y que pueden tener desde fórmulas de medicamentos, distintos tipos de información sensible de la empresa. Es la información crítica del negocio, por lo tanto, el interés que puede llegar a tener un atacante, si no es esta información, es intrínsecamente importante. Y las empresas dependen de esto. Hay algunos ejemplos de empresas que pierden hasta incluso 20 millones de dólares por cada minuto de downtime que tiene el SAP. Por minuto estamos hablando. Estamos hablando de tipo, si se cae, pierden 20 millones y listo. Por cada minuto que pasa sin prender el SAP, son 20 palos. Es muy importante también destacar que estos sistemas no son targeteados solo por ScriptKidis. Estamos hablando de un software central en una compañía y también puede ser targeteado por personajes que quieren llegar a ser espionaje industrial, unos competidores, grupos que se dedican a sacar profit de estos tipos de ARP, etc. O sea, el scope de ataque se incrementa. Sí, ahora vamos a ver, para que se vea una idea de la dimensión de estos sistemas, cuál es la superficie de ataque. Y hasta hace algunos años, no muchos, la historia de seguridad en los ERP se remitía solamente a la correcta asignación de permisos o lo que se conoce como segregation of duties. Y por lo tanto, el slide que viene ahora, que ahora lo van a ver un poco cargado, porque en realidad la idea es ir cubriéndolo de a poquito, viene a ser un raconte histórico de la historia de la seguridad de los ERPs y algunos eventos que me parecieron importantes, como para tener una idea de qué cosas están pasando en el mundo de la seguridad, incluso acá en la ECO, y cuál es la práctica de seguridad en el mundo de los ERPs. No se asusten. Bueno, voy a ir ahí. Básicamente, en la década del 70, SAP... ¿Lo ven enfocado? Ah, bueno, yo no. Básicamente, en la década del 70, SAP empieza con su primera versión del producto, con R1. Bueno, por la misma época empezaban a aparecer los buffer overflows de manera más común, o sea, empezaban a ser explotados. Más por la década... Entrando en los 80, SAP sigue desarrollando su producto, el R2. Aparece el worm de Morris. Hay un montón de eventos ahí que no voy a describir a todos, pero para que se dé una idea de cómo viene el landscape de seguridad. Y al mismo momento que acá hay un problema de escala, pero creo que me van a perdonar. Hasta que en un momento SAP saca NetWeaver. NetWeaver es la plataforma actual de SAP. Y es donde, digamos, la plataforma padre de todos los productos que SAP comercializa. Esto está basado en SAP porque es la más vieja, es la que empezó todo, y es donde... El raconto lo podemos hacer hacia atrás. Entonces, una de las cosas, una de las features que tenía NetWeaver era que era Internet Ready. O sea que las comunicaciones entre los sistemas NetWeaver se producían ahora a través de Internet, cosa que no pasaba con sus antecesores. O teníamos que instalar algunas tecnologías, unos addons a SAP, para poder conectarnos por Internet. Ahora todo esto estaba metido dentro del NetWeaver y es como funciona hoy en día SAP. A principios del 2000 empezaron a aparecer las primeras publicaciones de problemas técnicos, o lo que nos llamamos vulnerabilidades técnicas. Salió un virus de SAP, que en realidad era un reporte en ABAP que se copiaba de un SAP al otro. Salió un problema, se publicó, en Alemania publicaron, creo que en Alemania, publicaron un problema de la seguridad de las passwords de SAP. Pero recién, a partir de 2007, digamos, se viene hablando de ataques a SAP, literalmente como nosotros los conocemos y como nosotros consideramos que es, digamos, más allá de los permisos que pueda tener un usuario. Bueno, ahí está todo mezclado, hay un montón de, para que se den una idea de qué estaba pasando al mismo tiempo en la ECO, fueron los ataques a primitivas criptográficas o problemas de implementaciones o los ataques de SSL, el back de Debian. Y acá nosotros todavía estábamos descubriendo ataques de inyección, problemas de configuración que los seguimos descubriendo y ahora van a ver. Entonces, digamos, desde 2007, 2009 hasta ahora, es como que se empezó a tomar un poco más en serio esto. Incluso SAP también se lo tomamos en serio y en 2009 empezaron a publicar lo que se llama la Security Notes. Ahora, los problemas de seguridad eran publicados en un lugar específico del sitio de SAP y a partir de ahí es como que podemos decir que SAP empezó a tomarse realmente en serio los problemas que tiene el software. Hay algunas publicaciones que incluso son publicaciones hechas por SAP, como la que está ahí, Protecting SAP Applications Against Common Attacks. Pero bueno, esto es para darles un pantallazo de dónde estamos hoy en materia de seguridad. Y un punto para aclarar, para por ahí los que no saben qué es SOD, SOD es sinónimo de segregación de funciones. Básicamente lo que busca SOD es que, por ejemplo, el usuario Pepe no pueda crear proveedores y al mismo tiempo aprobar una factura. ¿Por qué? Porque él podría llegar a realizar un potencial fraude. Ahora, para que Pepe podría hacer ese fraude, primero, él va a tener que tener un usuario válido en el sistema SAP. Va a tener que conocer dónde está el sistema SAP, se va a tener que loguear el sistema SAP, va a tener que tener los objetos de autorización necesarios para poder llegar a esas actividades fraudulentas y se tiene que dar cuenta que él puede llegar a hacer esas actividades fraudulentas. Ahora, lo que van a ver ustedes acá, más en el campo técnico, es que solo con saber muchas veces la dirección de IP del sistema objetivo, una tangente puede llegar a lograr control total del sistema. Entonces, fíjense ustedes la diferencia de peso entre una vulnerabilidad de segregation of duties y una vulnerabilidad técnica. A todo esto, igualmente, por favor, no me malinterpretan, segregation of duties es más que necesario. Bueno, entonces, para organizar un poco las demos que vamos a mostrarles, básicamente un atacante podría, según lo vemos nosotros, podría tener tres grandes objetivos. Por un lado, podría querer cometer un fraude o hacer alguna actividad de espionaje, que es para extraer data y por ahí venderla a un competidor o lo que sea, o directamente de sabotaje paralizando la actividad de una empresa. Como les contaba antes, algunos ejemplos, por ejemplo, una empresa que produce lácteos, que funciona con SAP, depende de que SAP le genere, por ejemplo, el número de lotes para cada lote que genera una empresa de lácteos muy grande, no argentina. Y si SAP, si se cae el sistema SAP por dos minutos, tienen que tirar la producción de medio día de lácteos. Y eso es un costo monetario importante. Después, la que yo les conté antes, otro cliente, dos minutos, 20 palos. Después, fraude, uno siempre se imagina, claro, me creo un usuario ficticio y me cobro dos sueldos, pero un atacante podría también crear cuentas bancarias en las cuales se hacen los depósitos, cambiar los destinos de los pagos, generar pagos que no existen. Eso lo vamos a hacer también en las demos de hoy. Bueno, entonces un poco de cómo son los CRPs por adentro. Y básicamente son un software que es muy grande, pero que por lo general tienen la misma estructura. Son tres layers muy grandes. Uno que es el layer del cliente, que puede llegar a ser el browser propiamente dicho, o puede ser una aplicación stand-alone, puede ser un thin client, puede ser una aplicación que tenga más funcionalidad. En el medio usan un montón de protocolos, muchos protocolos que son propietarios, y también usan HTTP, usan SOAP, usan CORBA. Y, bueno, por ejemplo, SAP, la particularidad que tiene SAP, usan un cliente que se llama SAP GUI, que usa un protocolo que se llama DIAL, que viaja en Plaintext. ¿Está bien? Se pueden poner sistemas de inscripción de transporte, pero son propietarios de SAP, no es usar TLS o CCL o lo que... Es una cosa propietaria. Después está el Application Server, que se conecta con otros Application Servers de la misma familia o de otro IRP, o con otros organismos, por ejemplo, para hacer pagos. Se puede comunicar con agencias de gobierno de impuestos. Puede haber interconexiones de todo tipo. Y, por último, entre el Application Server y la base de datos, que puede o no estar en el mismo equipo, usan protocolos propios de cada conector o de BC, o a veces hay bugs, que no vamos a ver ninguno acá, pero hubo bugs de abuso de relaciones de confianza entre el IRP y la base de datos, que asume que como ya te autenticó el IRP, te puede dar acceso a la base de datos. Dicho sea de paso, esos bugs que fueron reportados, por ejemplo, hace 10 años atrás, hoy por hoy se siguen encontrando. Son más que frecuentes. Y, bueno, y obviamente, abajo de todo hay un sistema operativo que sigue teniendo bugs y las prácticas que ya conocemos de patching. Para dar un pantallazo, esto es una arquitectura más o menos típica de SAP. Lo que ven ahí en amarillo y en verde son dos stacks, porque SAP, por ejemplo, puede funcionar tanto en un stack Java y en un stack ABAP. Y los que están arriba, por acá arriba, son los posibles clientes que uno puede usar para conectarse a SAP. El SAP GUI. O también puede conectarse con un browser al stack de Java. Y las bases de datos son independientes y también pueden hablarse entre sí. También podemos tener otra arquitectura distinta donde podemos tener muchos sistemas corriendo en un mismo equipo o en distintos equipos, formando lo que se llama un landscape. Y también eso cada uno puede tener un dual stack adentro. Eso adentro tiene un ABM de Java y el otro tiene una cosa loca de ABAP. Después hay otros componentes, por ejemplo, el message server, componentes que tienen ciertas funcionalidades específicas de SAP, pero, bueno, no vienen al caso. Esto es un pantallazo. Y aparte necesitaremos dos días para poder cubrirlos todos. Otro verb que vamos a ver ahora, JD Edwards, tiene una arquitectura un poco más lineal, digamos. Y tienen un protocolo, usan HTTP y para conectarse entre el Application Server y lo que es el Enterprise Server, usan un protocolo propietario que se llama JDNet, que vamos a estar haciendo ataques con ese protocolo también. Bueno, un poco la superficie de ataque que nos deja todo esto es enorme, gigante. Estos son algunas de las cosas que, con lo que ya les contamos, podemos reconocer. Protocolos y componentes propietarios y estándar. Los que están en rojo son los que vamos a hacer referencia en las demos. Problemas de cripto. Primero, esquemas no estándar de uso de criptografía mal usada. O grabar claves por defecto en un lugar donde no se debe. Falta de chequeos a nivel de componente o en la manipulación de los datos. Y obviamente, al tener también un stack web, siguen valiendo todos los ataques que ya conocemos de las aplicaciones web. Y obviamente, a nivel de base de datos, todavía nos encontramos con cuentas por defecto habilitadas y con altos privilegios. Eso es. Es como un viaje en el tiempo. Sí. Increíble. Bueno, es un poco lo que... Tiene un poco de relación con lo que acabamos de ver antes. Tenemos 30 años de desarrollo. Seguramente el código heredado, más que nada en SAP, porque es el más viejo. Y 30 años que la gente no auditó de esta forma los sistemas ERP. Bueno, vamos a las demos. Las primeras demos son de sabotaje, digamos. Bueno, esta es una de las demos que no voy a poder hacer porque mi compu no la pude conectar. Pero básicamente, JD Edwards tiene un servicio, escuchando en el puerto 6015, que si uno le manda paquetes por UDP, puede mandar paquetes de control del ERP. Y ahí hay algunos comandos que podemos usar, que podemos mandar. Obviamente, estamos hablando UDP, no hace falta que estemos autenticados, nada. ¿Te parece mostrar el código? Pues es re complejo. Bueno, este es el fix. Perdón, a ver. Ah, que me mató. Bueno. Este me ganó. El PDF me mató. Bueno. Acá atrás se ve el código. ¿Por qué pasa? Que acá estaba... Básicamente hay que mandar un paquete UDP con el payload shutdown, como ven arriba. Esa es una línea de copy. Esto debería aparecer después, pero bueno, el problema es que tuve que pasar la demo, todas las slides a PDF y esto estaba encima. Ahora voy a ver cuando Royordi haga una demo si lo puedo arreglar. Básicamente, lo único que el atacante necesita es acceso al puerto UDP del server, mandar el paquete UDP con ese código y se apaga el JD Edwards inmediatamente. Si quieren ver la demo, después nos juntamos abajo en el stand en Apsis y la hacemos porque no pude hacerla con mi máquina. Esto viene abierto por default en JD Edwards y se usa para administrar los servers. Y ahora también vamos a hablar un poco de lo que es la seguridad en Sibel. Sibel tiene muchas similitudes, como lo que es la estructura con respecto a lo que es el sistema SAP, pero también tiene algunas particularidades. Una de las particularidades que les vamos a estar presentando hoy es la del usuario anónimo. Primero que nada, el usuario anónimo en Sibel es totalmente necesario. Lo usa para, si queremos poner un portal de acceso anónimo, lo va a usar para el chequeo de licencias e incluso va a usar ese usuario anónimo para mostrarnos el login, si nos estamos conectando, por ejemplo, en nuestra empresa. Ese usuario anónimo se configura en el momento de la instalación. Sibel nos va a pedir a qué usuario nosotros queremos asignar ese rol de anónimo y nosotros ya debíamos haber tenido previamente creado ese usuario. Lo enlazamos en un archivo de texto, todo perfecto. El problema y lo que nos encontramos nosotros en muchos de nuestros pentests es que a los desarrolladores les empiezan a fallar las cosas. Les empiezan a fallar las cosas, les fallan las cosas y ¿qué es lo que se suele hacer? Bueno, a ese usuario anónimo, agregale un poco más de privilegios. Bueno, agregale un poco más de privilegios, hacen las pruebas, etc. No funciona. Y agregale un poco más de privilegios. Vaya que está, agregale todos los privilegios posibles. Lo prueban, funciona. ¿Cuál es la primera reacción que alguien de seguridad podría llegar a tener en esto? Bueno, ya viste que funciona, ahora lo cambiás. Sí, 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 lo cambiamos. Muchas veces sabemos que por el apuro del negocio ese cambio nunca llega, queda a la nada y se suele encontrar el usuario anónimo con muchos privilegios. Esto, además, tiene otro grabante. Si un atacante usa engines públicos como lo que es Jordan o Google a través de Google Docs, él va a poder encontrar un montón de estos sistemas Siebel en Internet. La verdad, la cantidad de Siebels que hoy por hoy están conectados a Internet es demasiado grande. Y esto, si nos ponemos a pensar, tenemos dos premisas básicas. La primera, un atacante puede encontrar gran cantidad de sistemas Siebels directamente desde Internet. La segunda, él sabe que es muy probable que cierto porcentaje de esos sistemas Siebels estén mal configurados. Y ahora, en la demo que les voy a presentar, van a poder ver qué pasa cuando un sistema Siebel está mal configurado, cuando un usuario anónimo tiene demasiados privilegios. A ver, volvemos a estudios. Sí, acá. Este. Ahí está. Perfecto. Yo lo primero que voy a hacer, se ve perfecto, voy a levantar un browser. Sí, Internet Explorer 6, porque Siebel es solo amigable con los Internet Explorer 6. De hecho, hace poquito salió un parche para el 7. Este es el login. Perfecto. ¿Qué podemos hacer? Bueno, un atacante puede probar, por ejemplo, el usuario Zadmin, que es uno de los usuarios por default, y una password. ¿Se fijan si es su vida de suerte? No. Claramente no es su vida de suerte. Pero, él sospecha que el usuario anónimo está mal configurado, que le agregaron muchos privilegios. Entonces, por ejemplo, acá vamos a usar el machete, es una dirección bastante larga, va a querer acceder a cierta URL que normalmente debería estar autenticada. Accede a la URL. Se conecta. Empieza a abrir. Y le sale un error. Obviamente, alguien que no está autenticado no debería poder usar toda la funcionalidad. Pero, si se fijan bien, hay algo que no encaja. ¿Qué es esto? Una barra de navegación. Y esa barra de navegación, hay algo que se llama Sidemap. Básicamente, el Sidemap es un catálogo de todas las funcionalidades, de todas las páginas, si se quiere, que va a ofrecer Siebel. Entonces, el atacante iría a Sidemap. ¿Y qué pasa? Opa, toda la funcionalidad. Y tenemos administración. Y si tenemos administración, administración de usuarios. Vamos a administrar a los empleados. Automáticamente, fíjense cómo es que un usuario anónimo, mal configurado, con demasiados privilegios, va a mostrar algo como, aparentemente, tan inocente como una barra de navegación, donde un atacante va a poder aprovechar esa barra de navegación, abusar de esa funcionalidad, ir al Sidemap, al catálogo, y terminar en la parte de administración de usuarios, completamente, sin proveer en ningún momento un usuario o un password. Ahora nos cambiamos. ¿Vuelta? Por favor. Bueno, la solución a esto es bastante trivial. Hay un archivo de configuración que el nombre de ese archivo depende por el flavor de Siebel que estoy usando, por ejemplo, de ventas, call center, etc. Básicamente, lo que tienen que hacer es al usuario anónimo asignarle a un usuario que realmente tenga bajos privilegios. De hecho, el rol en particular a nivel Siebel se llama Guest TST. Bien. Bueno. Ahora vamos a ir a una demo que muestra un ataque de fraude. También usa un usuario por default, pero este es un tanto más tricky. En SAP, SAP tiene lo que se llama clientes, o si estamos en Europa van a escuchar que se llama mandantes. Y eso básicamente representa un tenant o una unidad independiente de datos adentro de SAP. Entonces, uno cuando se loguea a un SAP, tiene que especificar en qué cliente quiere trabajar. Los clientes son identificados por tres dígitos, pero hay tres clientes que SAP instala o crea por default cuando uno hace la instalación de SAP. Uno es el triple cero, que es usado para hacer tareas entre clientes. Por ejemplo, yo quiero deployar una aplicación nueva en SAP, lo hago en el mandante cero o en el cliente cero y de ahí hago la migración a las otras apps. Acuérdense que estamos hablando de empresas que para instalar un software nuevo o hacer una cosa nueva tienen ambientes enteros de QA, de dev y de producción y un montón de firmas que tienen que pasar en el medio. Después, el 001 es, digamos, el cliente template para crear nuevos clientes. Y el cliente cero sesenta y seis es un cliente que está especialmente reservado para que SAP se conecte a tu sistema SAP y te dé soporte. En el momento de instalación, uno tiene que setear lo que se llama la master password del sistema SAP, pero raramente esa master password se setea solamente en los mandantes cero, cero, cero y cero, cero, uno. El mandante cero sesenta y seis por default le ponen esta password que está acá que es una fecha. No sé. Creo que es cuando salió algún release de SAP o algo así. Pero el usuario de SAP Asterisco es un usuario especial que tiene SAP que tiene ciertos privilegios. En particular, hay un privilegio que tiene en un mandante común que no es uno de estos reservados que es que debería tener privilegios de SAP All. SAP All quiere decir tipo root del SAP. En el mandante cero sesenta y seis no tiene este privilegio, pero todavía podemos hacer cosas. Así que vamos a ver qué podemos hacer con un usuario SAP Asterisco que no tiene privilegio de SAP All. O sea, que alguien no cambió en la instalación por defecto porque no se lo pidió, porque uno setea la master password, pero hay todavía un mandante en el cual no se cambie esa password. Estas son cosas que nos encontramos cuando hacemos Pentest. No son cosas que son así raras. Aunque no lo crean, una vez por Pentest esto está seguro. Es como tener el DeLorean estacionado en la puerta. Y particularmente en el 0.66 lo que pasa mucho, o bien como dijo Gutes, es que SAP Asterisco no está con el perfil de SAP All. Muchos de los auditores lo que relacionan automáticamente es SAP Asterisco con SAP All, hacen un escaneo de todo el sistema para detectar los usuarios SAP All y decirle eventualmente al administrador de SAP, ok, asegúralo. Pero, ¿qué pasa? Como en el 66 SAP Asterisco no es SAP All, muchas veces se deja de lado. Y eso en los Pentest se encuentra y mucho. Mostramos el video porque estaba en mi imaginación. Ok, vamos. De vuelta. De vuelta a exteriores. Por suerte Jordi grabó los videos de sus demos. Como un body scout siempre listo. Vamos iniciándolo. Vamos. Vamos. Ahí va. Ahí va. La RAM. Bendita RAM. Bueno. Ya sale. Ya sale. Es como llaman. Vieron que llamaron al delivery y le preguntan y falta mucho. No, ya sale. Bueno, esto es lo mismo. Ahí estamos. Empieza. Vamos a play. Ahí está el taco, ¿eh? Ahí está. Podemos preguntarle cómo le fue hoy. Fede no quería que hable del mundial. Pues no sé por qué. Fede, no sé. ¿Alguna declaración mientras esperamos? Bueno. Ahí estamos. Prenen que se los agrande un toque. Así lo pueden ver mejor. Perfecto. Ahí se ve. Sí. Bueno. ¿Te diste play? Play, play. Ah, tiene. Un gran delay. Bueno, básicamente lo que va a hacer un atacante y lo que van a estar viendo ustedes es primero abrir lo que se llama el ZapGuy, que es el cliente que uno usaría para conectarse al Zap. Tenemos el ZapGuy para Windows y el ZapGuy para Java. Lo que va a hacer es se va a abrir. Creo que no está andando. No está andando, ¿eh? No, pero está full con la RAM. Bueno, después se lo mostraré. Bueno, seguimos. Básicamente, lo que la demo va a mostrar es esto. Uno se loguea a Zap con ese usuario ZapStar que no tiene privilegios para tocar información del negocio, pero sí tiene privilegios para crear otro usuario. Y también tiene privilegios para asignar un rol a ese usuario, en particular el rol Zapol que permite hacer cualquier cosa. Entonces, lo que iba a mostrar la demo es un usuario entrando con un usuario sin privilegio que va a tratar de modificar data del negocio, no le va a dejar, pero vas a la transacción para crear usuarios y listo. Te creas un usuario nuevo. ¿Cómo solucionamos esto? Bueno, hay que ir a mano al mandante... Vamos al cliente 066 y tenemos que explícitamente configurar los permisos del usuario ZapStar. Hay unos parámetros que hay que proteger en la instalación de Zap y, obviamente, bajarle los privilegios o incluso no se puede desactivar ni no se puede borrar el usuario porque si no Zap deja de funcionar. Pero, bueno. Bueno, y ahora vamos a las demos más jugosas, digamos. espionaje. Un tipo que practica espionaje lo que va a querer es robar data. ¿Está bien? En particular, el mismo server que vimos antes de JD Edwards, del cual no voy a poder hacer la demo, escucha en el puerto 6015, pero si uno, en vez de mandarle un paquete UDP con el payload shutdown, dice, no, pará, no quiero apagarlo, y le manda por TCP otro tipo de mensajes, básicamente puede ejecutar comandos con un protocolo muy parecido a RMI y puede ejecutar comandos del otro lado del server. Entonces, la demo, lo que nos iba a mostrar era cómo hay un tipo de mensaje en particular que, de vuelta, los invito a que vengan al stand y les muestro la demo, pero básicamente tiene una clave hardcodeada dentro del server que uno usando esa, de alguna forma, si uno logra darse cuenta de cuál es la clave, puede mandarle un mensaje y ese mensaje en particular lo que hace es pedirle la password de cualquier usuario. Ahora, yo para ejecutar ese mensaje con esa clave por default que reversando un ratito la encontrás, puedo pedirle la clave de cualquier usuario y no necesito un usuario con privilegios ni ningún tipo de usuario con clave para conectarme. Le mando un paquete y me responde con la password de ese tipo. Y esto está abierto, esto tiene que estar abierto porque es un server en el cual el propio JD Edwards usa para comunicarse entre las instancias de JD Edwards. De vuelta, les pido perdón por no poder hacer la demo, pero no quiero estar todo el tiempo pidiendo perdón, pero bueno. Es una lástima. Entonces, lo único que necesita un atacante es acceso al puerto 6015 y nada más, porque él puede elegir UDP o TCP, hago lo que quiera y después apago el server. Bueno, hay un fix para esto. Hay un update de Oracle que sacó para poder fixear este problema. Así que, esa es la forma de arreglarlo. Bueno, y también vamos a estar hablando de otra de las particulares que tiene Siebel. En Siebel hay algo que se llama Siebel Query Language. Originalmente es para filtrar información, ¿verdad? Al principio surgió para filtrar información donde nosotros tenemos un formulario y queríamos buscar, por ejemplo, por nombre, por apellido, etc. Como esa funcionalidad empezó a tener mucha adaptación, lo que fue pasando es que se fueron agregando distintas funciones a ese Siebel Query Language. y hay una particularidad con esas funciones. En Siebel nosotros tenemos dos tipos de restricciones a los datos. Tenemos la restricción por vista de, ok, quién puede llegar a ese formulario y tenemos la restricción a nivel de datos que va a estar dada por la configuración a nivel Business Component. No se asusten, no los voy a abrumar con los detalles de qué es el Business Component, para qué sirve, solo recuerden que hay una restricción a nivel de datos. Pero hay un problema. Nosotros vimos que se podía llegar a hacer un bypass de esta restricción de datos a nivel de lo que era la Siebel Query Language. Les voy a mostrar un ejemplo particular. Ustedes van a ver que esto va a ser muy similar a como explotar un SQL Injection Blind. Si se acuerdan, en el anterior escenario nosotros estábamos parados en esta pantalla. Era un atacante que había comprometido el sistema SAP y había llegado, había logrado entrar a lo que es la administración de los empleados. Les voy a mostrar, solo para dar a a entender mi punto, esta es como comúnmente se desarrolla una query de Siebel Query Language. Para no agobiarnos, les voy a mostrar esta parte, algo más acotado, para que entiendan por qué nos referimos a que podría ser un blind. Por ejemplo, vamos al field de User ID. Ponemos esto. Y lo que básicamente vamos a decir acá es devolverme los datos si la ID no es nulo. le damos Enter, se va a ejecutar la Siebel Query Language y me van a aparecer todos los datos. Ahora vamos a hacer lo contrario. Devolverme solo si hay ID nulos. Por definición, los ID nulos no existen, por lo tanto, a mí me va a venir una pantalla en blanco. Esto, si lo trasladamos un poco a lo que es SQL Injection Blind, nosotros sabemos que potencialmente podemos llegar a extraer data. Y si sabemos que incluso hay un bypass a través de la Siebel Query Language para extraer esa data, potencialmente podría mostrarnos todo lo que está en la base de datos. Obviamente, hacer un bootforce en vivo de todos estos datos nos llevaría muchísimo tiempo, no entraría en esta charla, por lo cual, hicimos un video. Sí, yo quería agregar algo. Por favor. En realidad, el problema está en, uno puede desarrollar sus propios formularios y sus propias páginas en Siebel y puede agregar la funcionalidad de Query. Digamos, esto es como, lo probé el framework de Siebel. Si uno lo agrega, esto entra por default. O sea, uno puede inyectar código de Siebel Query Language y si uno no tiene los recados necesarios, como también tendremos que tener con una SQL Injection, que es escapar el input del usuario antes de mandarlo a la base de datos, siguen habiendo ataques de inyección. Y esto viene gratis con el desarrollo en Siebel. Exactamente. A ver, si la cámara nos acompaña, podríamos estar haciendo el video. ¿El Siebel lo bajaste? No. Bueno, podríamos desconectar directamente el Siebel. Pero, agarro, anduvo. Bueno, ahí lo ampliamos. Este es un ejemplo por ejemplo, ustedes pueden tener de Data Source el Siebel conectado a distintas interfaces. Lo más común en entornos productivos es un LDAP. Pero, como es medio costoso, lleva mucho tiempo para implementar, mantener, lo que se ve mucho en desarrollo y QA es que el Data Source sea una base de datos. Si optamos por usar la base de datos de Data Source, Siebel no nos da ninguna página de recupero. Por lo general, lo que hacen las empresas es crean su propia página de recupero de contraseñas. En cambio, si van por el LDAP, ya automáticamente se nos va a habilitar una página de recupero de contraseñas. Bueno, acá lo que básicamente está haciendo un atacante que se llega a ver bien. Ahí está. Un segundo, por favor. Se adelantó. Vamos. Ahí se cuelga todo. Y era obvio que iba a fallar. Y era obvio. ¿Viste cómo son las demos? Lo tenés, lo preparás todo último momento y pum, último momento te falló todo. Ahí estamos. El dios de la RAM está con nosotros, pero sí, qué grande. Bueno, como les iba diciendo, las empresas suelen usar páginas de recupero de contraseña customizados. Básicamente, la página, ¿qué nos va a pedir? Ok, vos sabés el usuario o sabés el mail de la persona, nos va a dar un challenge que va a ser la pregunta secreta. Nosotros vamos a tener que responder esa pregunta secreta. Bueno, ahora, si nosotros vimos que un atacante podría a través de SQL Query Language extraer potencialmente cualquier data de la base de datos, una de esas cosas que va a poder extraer es la respuesta, la pregunta y la respuesta secreta. Entonces, estos sistemas de recupero estándar me van a pedir el mail, el atacante lo puede extraer con la SQL Query Language, van a pedir la respuesta a la pregunta secreta, eso se va a poder extraer, como van a ver acá, nosotros hicimos un brute force, porque a mano la verdad es impracticable, y una vez que el atacante haya respondido a la respuesta secreta, va a poder cambiarle la contraseña a ese usuario que targetea. Esto se cambia y obviamente toma control total del sistema SAP. Acá lo que están viendo en pantalla es el brute force, se targetea a SADMIN, ¿por qué? Primero, porque es el usuario de más altos privilegios y segundo, como es un usuario por defecto, el username es una constante, se hace un brute force del mail de SADMIN, la respuesta secreta, la pregunta secreta, todo perfecto. Ahora, el atacante no tiene más que ir a la interfaz de recupero de contraseña, ingresar los datos, a ver, lo adelanto un poco, ahí está, ingresar los datos, poner su nueva password, darle cambiar password y automáticamente se va a poder loguear el sistema con su nueva password. Esto en los pentes es algo que se hace, es algo que se ve mucho, y es algo que funciona casi siempre. Y que no funciona en la demo. Se quedó ahí. Y que no funciona en el video. Es que es tan grosso que no se puede, no se puede filmar. Seguimos. Por favor, señor. Bueno, ¿cómo solucionamos este problema? De la misma forma que nos preocupamos por los ataques de inyección. Hay que, cuando estamos agarrando input del usuario, hay que escapar las cosas que sabemos que podrían llegar a alterar el funcionamiento de lo que está corriendo abajo, ya sea SQL o en este caso el Siebel Query Language. La última demo de espionaje, que es la más, para mí, la más divertida. SAP tiene, bajá la BMS. SAP tiene una facilidad para guardar passwords que se llama Secure Storage. Y básicamente, esto es de la documentación de SAP, básicamente lo que el usuario de SAP puede hacer ahí es guardar passwords o se pueden guardar passwords para conexiones entre distintos sistemas. Imagínense si tienen que administrar, no sé, 200 sistemas SAP. van a necesitar algún mecanismo para guardar las passwords porque no le van a poner a todos la misma password. Entonces, si un atacante quisiese robarse ese Secure Store, ese Secure Store, por ejemplo, en las cosas que tiene, es la Master Password del sistema SAP. Si un atacante quisiese robar ese Secure Store, va a tener tres problemas. Primero, traer el file. Primero, sacar el file del SAP. Segundo, ese file está encriptado. Está encriptado con una variación de triple DS, ¿no? Era distinto, no era extinturado. Era una variación de triple DS. Y después, como tercer problema, una vez que se robó el file y que lo descriptó y tiene la password, tiene que acceder a la base. Entonces, vamos a ver cómo ataca cada problema. El primer problema, cómo se roba el Secure Store. Hace un par de meses, reportamos una vulnerabilidad en un protocolo que se llama P4. El protocolo P4 lo que es, es, digamos, una especie de mezcla de RMI con corva. Es para los stacks de Java, de SAP. Y básicamente, tiene un montón de funcionalidades súper interesantes. Entre ellas, comunicación entre distintos objetos en distintos namespaces. Pueden estar en sistemas SAP separados o en el mismo. Y hay una funcionalidad muy particular y muy interesante que es File Transfer Stab. Después, se usa para otras cosas, por ejemplo, para comunicaciones entre cliente y servidor o haciendo, para hacer failover de otro tipo de cosas. Pero la que nos va a interesar es esa. El bug que descubrimos es que hay algunos métodos de P4 que no requieren autenticación. Por ejemplo, leer un archivo en el sistema remoto. Leer un archivo no necesita privilegios, por lo tanto, es lo que vamos a usar para afanarnos al Secure Store, que si vamos para atrás, sabemos por qué, por donde está, porque por default en la instalación de SAP está en ese path, donde SID es lo que identifica el sistema, es el System Identifier. Son tres letras. Que eso, digamos, se puede saber fácil. Vamos. Ahora, siguiente. Después, tenemos otro segundo problema que es desencriptar ese archivo. ¿Dónde está la...? Gracias. ¿Cómo hacemos para desencriptar ese archivo? Bueno, tenemos que conseguir la key. Bueno, pero la key está ahí, al lado. Entonces, nos bajamos el file, nos bajamos la key y Jordi hizo una tool que desencripta el Secure Store. Después acceder a la base con cualquier cliente de MaxDB o de Oracle podemos acceder. Para darles un poco de contexto en lo que es el Secure Store, es básicamente un archivo encriptado que va a ser parte vital de todos los que son los sistemas SAP de doble stack y solo los que vienen con la parte de Java. ¿Qué vamos a encontrar en el Secure Store aparte de lo que dijo Guth? Bueno, primero, la master password del usuario administrador. Uno de los usuarios más poderosos en todo lo que es el esquema de Java. Y además, vamos a encontrar la cadena completa, el stream de JDBC hacia la base de datos. Por supuesto, también con el usuario de base de datos y su respectiva password. Si un atacante podría llegar a tomar control de lo que es el Secure Store y abrir el Secure Store, eso automáticamente refleja un compromiso total del sistema SAP. Creo que levantó. Estaba haciendo tiempo. Estaba haciendo tiempo. Y no se dieron cuenta, pero vos lo dijiste. Bueno, acá vamos a aceptar. Ponemos acá. Tenemos, a ver, el video de la muerte, si lo podemos cancelar. Ah, bueno, con minimizarlos nos basta. Bueno, lo primero que tenemos que hacer, ¿se acuerdan en el primer paso? Quizás se lo puedo mostrar. Es traernos el Secure Store. Lo que nosotros vamos a utilizar acá es una herramienta que fue diseñada por Juan Pablo Pérez Echegoyen, nuestro CTO, donde básicamente vamos a usar la interfaz de P4, nos vamos a conectar al sistema SAP y nos vamos a traer el Secure Store. Para futuras referencias, acá tienen la SAP Note. Pueden ir, pueden investigar y obviamente eso hace referencia al parche. La SAP Note es lo que arregla la vulnerabilidad. Uno aplica esas SAP Notes y parchea el SAP. Fíjense lo complejo que va a ser esto. Es pasarle el IP, pasarle el puerto al archivo que queremos y dónde lo queremos. Nada más. Entonces, primer paso. Nos traemos el punto key. Enter. Nos conectamos al sistema SAP. Hacemos un retrieve de lo que es el punto key. Perfecto. Y ahora tenemos otra parte. Tenemos el properties. Dónde lo queremos. ¿Y qué queremos? Le damos Enter. Se conecta. Y nos va a traer los archivos. Una vez que tenemos los archivos, vamos a mostrárselos acá. Les voy a mostrar primero el punto properties donde vamos a ver la data. Esta data va a estar encriptada y la pasan por base 64. Y vamos a tener el archivo de aquí que si nosotros vamos a querer abrirlo, por ejemplo, con un editor de texto, vamos a ver qué nos va a decir la versión del SecureStore y vamos a ver un choclo que no entendemos. Bueno, entonces, lo que vamos a hacer es copiarnos la combinación de archivos que forman el SecureStore y vamos a usar esta utilidad que nosotros desarrollamos para abrir el SecureStore. ¿Cómo llegamos a esto? Bueno, básicamente dedujimos que si SAP de alguna forma abría el SecureStore, estaba usando algo que le permitía esas capabilities. Empezamos a hacer un debugging de eso, encontramos los archivos, un reverse de esa funcionalidad y en base al Encrypt podemos hacer el Decrypt. Lo que tenemos que pasarle es el Properties, la Key y lo que se llama el Seed. Acuérdense que el Seed era cómo se identifica un sistema SAP. Son tres letras que incluso si nosotros no lo supiéramos, hay mil formas de obtener esto. Si nosotros no lo supiéramos podríamos incluso brute forcearlo. Entonces, se lo pasamos al SecureStore Opener, SecureStore empieza a trabajar, va a abrir los dos archivos y nos va a dar la Master Password del usuario Administrator y la cadena completa de conexión a la base de datos. Como ven acá, este va a ser el usuario de conexión a la base de datos y esta va a ser la password. Ahora, una no salió bien. ¿Salió? Bueno, está bien, ¿eh? Bueno, con esa password y un cliente de base de datos nos conectamos y listo. Fue. Es más que sencillo. Estamos con poco tiempo. Me arreta, me arreta. Bueno, el fix, bueno, hay dos fixes que hay que aplicar. Uno es para la vulnerabilidad de P4 y obviamente el secure store, el punto key, tener los permisos adecuados y no tenerlo en el mismo lugar donde está el otro sector, el properties. Bueno, algunas conclusiones. Vimos que los sistemas ERP tienen una historia larga de que nadie estuvo mirándolos, al menos desde el punto de vista de seguridad y como nosotros entendemos la seguridad que es desde el punto de vista de las boons. son un target más que interesante para los atacantes y estamos viendo que las empresas ya tomaron conciencia de eso y están auditando la seguridad de los sistemas ERP ya no desde el punto de vista solamente de segregación de fusiones, que es totalmente necesario. sino también desde el punto de vista técnico fijándose que esté todo pacheado o haciendo test de penetración, cosas que ya conocemos. Y algo para destacar es que se nota que SAP está trabajando en la seguridad, se nota que release a release se tiene en cuenta la seguridad en el workflow de desarrollo. Después, como dijo Jordi, las vulnerabilidades técnicas se diferencian básicamente de las de segregación de funciones que yo no necesito un usuario para llevarlas a cabo. Están ahí, las exploto y fin. Entonces, cualquier práctica de segregación de funciones no va a impedir que un atacante explote una vulnerabilidad en algún componente, en algún protocolo o en alguna implementación. Después, como vimos en la superficie de ataque gigante, tenemos stacks web, ABAP, Java, cada uno tiene el suyo, hay conectividad con móviles, es infinito. Entonces, el lugar para testear es enorme, se pueden fusear 500 protocolos sin repetir. Otro tema es intrínseco de este tipo de software que es las prácticas de patching tienen mucho trasfondo político muy grande y las decisiones que tienen que tomar a veces demoran un montón. Lo que nos dimos cuenta es que, básicamente, para ilustrar el riesgo a un tipo que tiene que decidir sobre si patchear o no, o sobre si bajar el SAP para patchear o no, lo único que no le alcanza con que le damos un shell de root del sistema operativo, sino que tenemos que mostrarle que nos podemos afanar la data del SAP. Ustedes tienen que entender que el loaner de SAP generalmente es el negocio y esa persona no necesariamente tiene que tener un background técnico. Si le muestran en una shell no van a causar el impacto necesario, pero si le muestran que pueden modificar la información de finanzas, si le muestran que pueden crear un nuevo empleado, eso el tipo automáticamente entiende el punto. si lo quieren hacer en la shell y modificar la base de datos desde la shell es lo mismo. Pero bueno, básicamente pasa eso. Y bueno, lo que quisimos hacer es darles un panorama, me hubiera gustado hacer todas las demos bien, pero bueno, estas cosas pasan. como les digo Fede, tenemos la aventura, así que además de todos los proyectos para buscando gente que tenemos en el stand, estamos con la aventura, así que si tienen preguntas o si quieren ver cosas en vivo, podemos jugar abajo y hacer algunos niveles de prueba. Tenemos un blog donde muchas de las cosas que hicimos acá están ahí y muchas de las cosas que necesitan para la aventura también. Y cualquier cosa nos pueden mandar un mail o nos paran y nos hablan. ¿Está? Perfectamente. Muchísimas gracias. Y por escucharnos.